Este modo de andar Esa lucha chacha Casi, casi vulgar Y esas cejas Me sentí castigar De alejarse Por tu forma de amar Tú eres salvaje Es que hay un ángel en tu mirada Inquietante tabú Nena Luna serena Todo es posible Menos de un mundo Nena En mar y arena Volte'ns al diable Solo tú No necesito olvidas Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sofística la vida Solo tú Me he podido escapar Desde aquí Descara Me dejé dominar Poco a poco Poco Un, dos, tres Llévenme con pasión Dime sí, sí Una vez y otra más Te quiero curar Te quiero curar Y es que Es que hay un ángel en tu mirada Es ese que sabe Solo tú Solo tú Ey Nena Luna serena Todo es posible Menos tú Nena Amar y arena Boca y sabiante Solo tú No necesito olvidas Solo tú La estrella de mi corazón Solo tú Sofística la vida Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Tú No necesito olvidas Y esas cejas Me sentí castigar Te haré un ángel en tu mirada Inquietante Inquietante tabú No necesito olvidas No necesito olvidas No necesito olvidas Menos tú Menos tú Menos tú No necesito olvidas Solo tú, estrella de mi corazón, solo tú, sofisticada vida, solo tú Lina, amarga arena, boca y sabiente, solo tú, promesas y mentiras Solo tú, estrella de mi corazón, solo tú, sofisticada vida, solo tú